Hay hoteles que traen consigo historias de vida, historias que marcan caminos. Hay personas que se han embarcado en iniciar o continuar un emprendimiento con mucho coraje y dedicación. Son hoteles únicos, son hoteles con personalidad. Y encontré en cada historia mi gran pasión, hacer libros sobre nuestro Uruguay encantador. Soy María Noel Maizonave y junto a Santander Select los invito a conocer hoteles con encanto en Uruguay.